Música Solí hablarle de ti, de tus ojos anochecer Jamás pensamos en ser, nada más que joven Vimos los barcos partir, sin despedirnos de ella Como si fuésemos juntos, dentro de botellas Era 1932 Volver a volver, saber que no estás y yo nunca estaré No quiero faltar, lo mismo que ayer Ahogar las palabras, llamarme la piel Mis memorias me persiguen, de eso no puedo librarme De lo que fui solo queda hueso y carne Recuerdo lo que perdí yo, me acuerdo aquella mañana Se puede perder la vista, pero nunca la mirada Era 1932 Volver a volver, saber que no estás y yo nunca estaré No quiero faltar, lo mismo que ayer Ahogar las palabras, llamarme la piel No quiero faltar, lo mismo que no estás y yo nunca estaré Me Gitajuntas, llamarme la piel No quiero contar lo mismo que ayer, ahogar las palabras y quemarme la piel. ¡Gracias!